Hola amigos, bienvenidos aún más a mi canal, mi nombre es Merares Castillo y bienvenidos a un nuevo video. 1, 2, 3 En el video de hoy pues vamos a ver la segunda parte de los 15 años, pues aquí vamos a ver la decoración y tal vez la ceremonia pero probablemente solo la decoración, entonces si quieren ver cómo termino todo esto sigan viendo. Ahí está la Melanie, está el Billy, el Carlito, el Billy y no me interesa, la Shilin, el Samuel, el Ángel, la Melanie, la reina que no se quiere dejar ver pero ahí le vamos a poner una foto aquí, y aquí está la Carla, que también aquí le vamos a poner una foto aquí, y aquí estoy yo, ahí está, miren, allá está el Ángel que no está haciendo nada, jugando, como siempre. y ahí está todo lo que hemos hecho, que obviamente nos van a arañar porque así no era. El grande es que miren, miren, vamos a mirar a la Melanie, mira. Vaya, pero si te dejas ver. Ella ya la vieron, ella es la que no podía ver en el video anterior. También la que sale en la pijamada. Y estamos a un día de celebrar el día de hoy. Yo no puedo ir mañana a pintar el día de hoy. La Melanie, la Melanie, la Melanie, deje nunca me traer a este cerrozo. ¿Eso no está hasta aquí? ¡No, está malo! ¡No! No, la verdad es una que tiene el toque como hoy tenemos. Subimos juntos por el 14 a un día de febrero, hasta allá en las 6 a la hora y así a la mañana. ¿Y entonces se mantendió a ti? ¿Qué día pasó? Después venimos a... ¿Qué bonitos? Dame, bueno. Hay que hacer ese. ¡Qué bonitos se ven haciendo eso, Esperanzitas! Pero les faltó esto. Y esto. Y esto. ¡Ay, Dios! Y estos. ¡Qué bonitos se ven trabajando, Esperanzitas! Bueno, pues ahorita vamos a empezar a arreglar los globos con las Esperanzitas. ¿Vas, Esperanzitas? No, bueno. No, no, no te pregunto. No, no. ¿No? ¿Dónde? 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 Sí, pero... ¿Dónde? Ya estamos aquí implando globos. Ya estamos haciendo globos. Ahí está la Karen. ¡Oh! Están pensando cómo hacer el aro. ¿El aro? ¿Qué diga? Meña, no quería que la grabáramos. Meña, voy a poner un gris, dos blancos, un gris, y le ponemos esto. Allá está Elan en el baque. Llamamos, 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 llamamos a medias. Aquí estamos, hay muchos, me voy a parar y me voy a ir a una esquina para que vean cómo se ve viendo. Estamos ya, esa es nuestra área y aquí va a ser el lugar donde vamos a poner el arco. Se supone que el arco va a ir aquí, pero no sabemos todavía. ¡Ay! Sí, es cierto. En Samuel le digo un montón, ahí yo te lo tengo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá! Entonces, no sabemos. Ya me aburrí. ¿Qué? 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 ¡Ay, te grabé! ¿Qué pensar? De que es muy guapo. ¿Pensas? De que es muy guapo. ¡Ay! 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 Ahora los tiran para acá ¿Sabes qué pienso? Que los enamoro con su mirada Qué asco ¿Qué pensás? Cuatro flancos Cuatro flancos Cuatro flancos Y le pones una sora ¿Qué pensás? ¡Ay guau! No, 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 no ¿En serio? ¿Qué le hizo? ¡Ay guau! Están escribiendo, esta va a ir para Youtube ¿Qué pensás? Que estoy negro Que estoy negro Miran cambios de color, así Y mostran que te gusta Puchis que abrazo todo ¿Qué pensás, Asi? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás, Asi? ¿Qué piensas, Ángel Vázquez? ¿Qué piensas, Ángel Vázquez? Que tengo... Dinero tenemos Dinero tenemos ¿Qué piensas, Youtuber? ¿Qué piensas? Pienso de que... No sé qué voy a hacer Porque no entiendo cómo hacer el arco ¿Qué piensas? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué piensas? Pienso... Que haces una colta No, Melanie, ya no Si está feo Ahí le voy a poner un sticker, hombre Si la que lo voy a instar, no yo Yo pienso en la melanie Yo pienso en la melanie, ¿verdad? ¿Qué piensas? Bueno Uff... ¡Puede así de nuevo! ¡Puede así de nuevo! ¡Puede así de nuevo! ¡Puede así de nuevo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 porque no sé de qué vas a ver en el papel, también emocionada. Ah, bueno. Esther, vení. Vení, vení. Ella está poseando para tomar su foto. ¿Qué pensás de que mañana vas a celebrar mi cumpleaños? Sí. Yo quiero que me haga mi cumpleaños porque yo te quiero. Ah, qué bonita. Y ella era mi cumpleaños favoritas. Ah, mentirosa. Ayer dijiste que era la Merales. ¿Y que era la Karlyn? Ah, va. Bueno. Vení, Samuel. Vení. Ahí Samuel es hijo de mi tía Meña. Ellas dos están ahí sentadas. Son hijas de mi tía Kim. Y ella es hijo de mi tía Meña. ¿Qué pensás que mañana es con mi cumpleaños? Ella es lindo. ¿Ah? Ella es lindo. ¿Por qué? Porque no. Ah, bueno. Samuel. Vení. Ahí está la Emily. Samuel, vení. Emily. ¿Qué pensás que mañana me van a celebrar mis quince? ¿Qué pensás que mañana me van a celebrar mis quince? Ah, solo eso. Adiós. Ay, el tío me va a celebrar mis quince. Agüe. ¿Y tú, el tío también? Amano. Abuelo. Ay, talía. Ahí está mi papá. Allá vino mi papá. Después de mucho. Ya vamos así. El arco va así. Me va a pasar para el otro lado. Ahí están ellos planeando No sé qué ¿Ya vieron ahí la youtuber cómo es? Ahí está la anisa ¿Pensaste que mañana es mi cumpleaños? Que ¿Por qué? Porque mañana Ah bueno Dijo lo mismo que Adiós Mirarys, ahora vos Estoy entrevistando Estoy entrevistando ¿Qué pensaste que mañana Son mis 15? Nadie se mandó a cumplir 15 años y ya me presenté Mirad eso, esta cosa no se acaba De este lado si se mira ya Pero esa cosita que miran ahí Lo vamos a recortar ¿Qué piensas de que mañana ya va a cumplir 15 años Andy? Ya estás vieja Ah bueno, gracias Ah bueno Adiós Explotó un globo Nos debe un globo Después vamos a ir a entrevistar más gente Ah aquí está Carlitos Carlitos vení Se fue Estoy llamando a todos De grande voy a ser camarógrafo Danisa vos Soltá a la Danisa ¿Qué? ¿Qué pensaste? Le acabo de agarrar ¿Qué pensaste que mañana cumplo 15? Mucha Estoy muerta ¿Quién es? La Shailene Ay Dios No la quiero sopar Hay globos Por donde sea Ahí estamos con el otro Ay hay mucho luz Ahí estamos Ahí está este Hay una imperfección Pero Ahí vamos Ya me cansé Ya no aguanto mis pies ¿Qué vida tienen los que están sentados? Los que están sentados ¿Qué vida tienen? Quisiera ser ellos O ellos los que están allá Así vamos quedando Va más o menos Ya al fin estamos sentadas Estoy sentada Estoy sentada Estoy sentada a la Deborita Y la Debra con un gran sueño ¿Tienes sueño Debra? ¿Ya te querés ir a dormir? Sí Ya se quiere ir a dormir Ya nos queremos ir Y no hemos terminado nada De donde se me va quedando De donde se me va quedando Estas cosas que pusimos arriba Ya se va quedando Allí Yo le recorté Y aquí hay unos Veas son más bajos Son más bajos Entonces No lo vamos a tener que comprobar Y creo que Este bueno Este está bien Este está bien El mismo A cambio de este sí Hay unos más bajos Ahí están poniendo los lobos Ahí ya están cambiando las cortinas Ahí está haciendo cadenas Y ellos están poniendo cadenas Y ellos ahí que están huevoneando Menos de mi papá Ellos dos ven No hacen nada Mentira Verán que sí ya hizo Al fin estamos sentadas ¿Verdad Deborita? Bueno y ella casi medio dormida Que no me hace sueño Solo ella está aquí sentada Ya se cansó Y allá En esta cuadradita que están allá Están todos Pero todos los niños Por eso se escucha así Y allá está la Merari Que se le olvida grabar Entonces Grabo yo Descansado Ellos no se cansan Tienen más pila que yo Y ya estamos de nuevo aquí Haciendo nada La Deborita ya se ha dormido La Cercita está a punto de quedarse dormida Ya se siente muy cansada Dice Esta persona ya quedó dormida Y bueno ya todos estamos Por salimos abajo Ya casi no están Ay esa niña es la que tiene La que más tiene Energía Ya estamos cansados Vamos a ver Cómo les voy a ir mostrando Poco a poco Procedimientos Bueno no Procedimientos Luego vamos a mostrando Poco a poco Cómo va quedando Decoradores Pues ahorita no hay mucho Que mostrar De que prácticamente Estamos arreglando Cositas Quitando No me acuerdo Cómo se llama Quitando cortinas Y poniéndolas Están armando un globo Para poner aquí En el centro Van a poner más De estas cositas Que están aquí Pero del otro lado O eso creo Y ya Solo eso Van a hacer La hora Solo llevamos esto Y globos Y aquí también De este lado Y ya Solo eso Tenemos hecho Y ya Unos centímetros Contrados Porque no Yo ando así Para llegar Acá Bueno pues Vamos a ver Cuando ya Nos vayamos a ir Voy a grabar Tal vez Un poquito Para ya Que vayan viendo Cómo quedó O cómo va O cómo va quedando Ya me quiero dormir Vamos a ver Bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si se pudieron ver en alguna imagen Pues el arco no quedó así Sino que pues fue una imagen que se mostró De él más o menos como iba a estar ubicado el arco Pero pues no quedó así Así quedó bien como un arco Entonces espero les haya gustado este video Y que sigan dándole muchas vistas y like Nos vemos la próxima semana Bye bye